Siento que el bísbol es así, a veces te va a ir mal, pero cuando tú tienes la habilidad y tú confías en ti, pues las cosas van a ir bien. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Llegó el día, el juego número 6 y se puede dar la primera clasificación a la Serie Mundial. Aquí vamos. Viendo los leones un rato antes de salir al vino del parque. Y aquí estamos con la familia Juan Francisco, miren, la hermana y el esposo nos van a comer un arroz chino-venezolano. Miren, faltaron los otros dos familiares. Ya vamos rumbo al estadio, con el señor Juan Francisco Gutiérrez. Listo, listo, a ver si se acaba la Serie hoy, ¿no Juan Francisco? Sí, los astros estarán pasando a la Serie Mundial. Bueno, ya veremos qué sucede, vamos para el estadio. Ya llegamos al Minute Maid Park, vamos a buscar nuestro asiento en el palco de prensa por allá, en el Jardín Central. Tienen acá la pared de los homenajeados, en el palco de prensa. Y aquí la entrada al estadio. Al palco a ver qué tal. ¡Vamos Dubón! Estoy aprendiendo el español solo debido a Altuve. Estoy aquí para ver Altuve, crear historias. Para nosotros es un privilegio y ahora está sin un sueño en realidad, en verdad. También el día de hoy fue muy importante, pero para mañana va a ser mucho más importante. Siento que mañana es el día. Estoy esperando mañana con ansias. Bueno, señores, victoria de los Rangers 9 a 2 y tendremos séptimo juego. Así que nos vemos mañana con mucho más de nuestra cobertura desde acá, desde la ciudad de Houston, en el Minute Maid Park. Juegazo número 7. Quizás lo que muchos querían. Yo es que estaba esperando un juego número 7 esta postemporada y qué mejor serie que esta batalla de Texas para disfrutar. Toda la información de la serie de campeonato y la serie mundial llega a ustedes gracias a La Ceiba Tire Shop, Empresas Polar, Tuvilon USA, Betsamérica 007, Frank Paredes Insurance Agent, La Estancia Restaurant, Venice Commercial Services, Dezuka.